Bueno, y vuelve el espacio más inconstante que tenemos en este programa. Más inconstante, quiero hacer un megaculpa espantoso, que yo me comprometí porque amo el espacio de los libros, me comprometí a traer libros para hoy y me los dejé en casa, así que va a ser todo para Leo. Es gracioso porque Paula tiene una estrategia, que es, mi viejo la hace con el reloj, que es, en tu caso, cambiarte el anillo. Me cambio el anillo de lugar cuando tengo algo que recordar que no me puedo olvidar. Me había cambiado el anillo de lugar y pensé que me lo había cambiado por otra cosa, entonces no traje los libros. Necesita más anillos. Bueno, epa, puede ser, recibo. Aceptás donaciones. Siempre me pregunté eso, cuando te cambiabas algo de lugar, si el problema era que no te acordabas, capaz que no te acordabas, ¿por qué te lo habías cambiado? Yo en general me acuerdo, porque me lo cambié, esta vez algo pasó que mezclé las cuestiones porque tengo mucha actividad. Bueno, Leo, libros. Llegaron muchos libros, así que puedo sostener el aviso, el espacio solo. El primero que voy a mostrar, ya hablamos de él cuando vino el fotógrafo Armando Sartorotti, se llama El viaje, es una pequeña novela en la donde Sartorotti muestra lo bien que escribe, aparte de las muy buenas fotos que saca. Tiene un muy lindo arte el libro con una ilustración típica del fidel esclavo en la portada. El segundo que traje, también recién publicado, lo enviaron al canal, es una novela del recientemente fallecido, escritor neoyorquino Paul Auster, se llama Baumgartner. Es raro, es el apellido también de un conocido periodista y escritor uruguayo, que le mandamos saludos. Gran valor, Baumgartner. Acá se trata de un... Bueno, es un libro sobre la vejez, justamente. Paul Auster escribe sobre un profesor de filosofía que está a punto de jubilarse, y entonces se le viene todo a la mente, la vida que pasó, la pareja que perdió, en fin. Por lo menos acá el libro se publicó muy poquito antes de que Auster falleciera. No sé si dejó otro libro, no sé si era el último, quizás Auster dejó obra escrita. Una novela muy buena, de un escritor uruguayo, Hugo Burel, Espejo de Familia. Este lo leí entero, así que este lo puedo comentar, está muy buena la novela. Es sobre... El Espejo de la Familia se va componiendo de distintos hermanos, es decir, ya están viejos, y cada uno recuerda la peripecia de la familia desde sus puntos de vista, que son muy distintos, con historias muy distintas. Lo concreto es que la familia... La coral de la familia, el pasado de la familia. Claro, una familia que era muy poderosa, muy rica, todo parecía un sueño de rosas, y todo termina mal, digamos, ¿no? Uno de los hermanos vive en el exilio, y Burel se permite a través de las reflexiones que hace ese hermano desde Ginebra, hacer un retrato muy cruel del Uruguay de hoy, digamos. Tiene como ese ingrediente aparte, ¿no? Nos vamos a otro tipo de libro. Gonzalo Pérez del Castillo publica, Ana, una comedia política. Es un libro que este no... La tapa me llama la atención. Me llama mucho la atención porque es como una farsa política, una mujer disfrazada de conejo, y rumpe... Esto puede parecer algo que tiene que ver con el actual panorama político uruguayo, donde personajes muy extraños están en el centro. Te llamaría la atención que aparezca un precandidato, una precandidata disfrazada de conejo. Exacto, digamos. Con un símbolo de la paz en la frente, además. Sí, a partir de ahí se construye esta novela de Gonzalo Pérez del Castillo. Bueno, nos vamos a otro aspecto completamente distinto, un libro como... De autoayuda en el marketing. Ana de Lisante, Tu marca eres tú, se llama, ¿no? Si tu marca eres tú, es un libro para... Hoy está muy en boga, ¿no? Cada uno su propia marca, cada uno tiene que hacer su propia carrera. Te da unos conceptos básicos para trabajar tu perspectiva de marca personal. ¿Le robaste alguna data a Ana de Lisante? No, yo no estoy bien. Ya hice el recorrido con todos los errores que se podía haber cometido. Ya tiene marca. Ya tiene la marca. Ya tiene marca. Y después este libro es una maravilla que llegó ayer al canal. Es un libro que se llama Oscar La Roca, fragmentos. Es la carrera... Es un libro que es un librazo, ¿no? Sí, sí. Es la carrera del artista plástico Oscar La Roca. Está situado entre 1974 y 2024. Es impresionante. Es impresionante. Recién este, no sé si lo tenemos en... Para ver la calidad de dibujante de Oscar La Roca, le había pedido a la gente de cámaras que tomara. Por ejemplo, este es un retrato de Jorge Abondanza. Parece una foto. Es increíble el grado de detalle que tiene uno. Trabajé con Abondanza en el libro El País y fue como ver este dibujo. Estoy enfrente de vuelta de Jorge, que lamentablemente falleció. Pero el grado de belleza de los dibujos de La Roca es tremendo. Es un gran, gran libro. Está todo el episodio de la primera, cuando Oscar La Roca se hizo conocer muy joven. Cuando expuso unos dibujos en el hall de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, el intendente de aquel momento, Jorge Elizalde, los hizo retirar porque consideró que eran pornográficos. La primera obra de La Roca, el libro recorre toda su vida. Las primeras páginas del libro tienen un fuerte componente erótico. Digamos, esa línea, La Roca la trabajó muy joven. Y esos dibujos escandalizaron a Elizalde, que los hizo sacar de la Intendencia. Luego la ministra de Educación y Cultura, Adela Reta, lo reivindicó y le dio otro lugar. Es decir, volvió a exponer la obra. En la intendencia, digamos, hubo ahí un choque entre el Ministerio y el Gobierno. Sí, incluso en la Intendencia, si no recuerdo mal, el episodio provocó la renuncia de Alejandro Bludi y de Tomás Lowi. Que trabajaban en Cultura de la Intendencia de Montevideo. Nos has contado igual la parte más interesante de todo el episodio, ¿no? Ay, mirá cómo lo pone contra las cuerdas. Ay, no salió en el libro de La Roca. No puedo creer que no haya salido en el libro de La Roca. Es una omisión importantísima. Está como... Estamos hablando de que un grupo de forajidos, de jóvenes de la época, en señal de protesta por ese acto de censura hacia La Roca, por una medida tomada por el Intendente, lo que hacen es van y, como la Intendencia estaba muy pudorosa y había pensado que el trabajo artístico de La Roca era pornografía, fueron y le pusieron pañales al David una madrugada, regados, quién sabe por qué tipo de sustancias, entre ese grupo de forajidos. Por todo tipo de sustancias. Nada que ver que vayas a decir que lo organizó Leo y fue parte de ese acto. No, no, no. Fui parte, pero no lo organizé. No fui el organizador. No sabemos. Lo organizó Pepi, la famosa grafiteria. ¿Pepi Goncalves? Pepi Goncalves. Ahí está. O sea, yo fui un cumpleaños. Lo voy a contar todo. Me interesa toda la historia. Sí, fuiste un cumpleaños. Fui un cumpleaños, donde estaba Pepi. Edad, más o menos. Y veinte y poco. Claro, en la plena efervescencia. Exacto. Y en ese cumpleaños había indignación con lo que había pasado. Le habían sacado de la exposición. Recordemos, recién retornada la democracia, aire de libertad, explosión, juvenil, punk rock. No, los estómicos, todo ese cariño. Exactamente. Y Pepi dice que había organizado con un amigo de ella ir a poner, ahí está, exactamente, ir a ponerle pañales al David. Y bueno, varios del cumpleaños dijimos, qué buen plan, yo quiero estar ahí. O sea, se organizó una misión que no me acuerdo si fue esa misma noche o la noche siguiente. Me gustaría que contaras igual cómo, o sea, el David está en una altura importante. Sí, fue difícil subir así. Claro. Muy difícil. Llevamos un cartel que decía, defendamos la moral, brigada amigo de Jorge Elizalde. Como dice la senadora Bianchi, se usa la ironía. El que la capta. El que la capta. Y creo que La Roca, en principio, no la captó. ¿No? Y que creyó al principio que era un apoyo Elizalde. ¡No! Sí, sí. Mucha gente lo captó, pero alguna gente no lo captó. Hoy creo que entre los que no lo captaron estuvo justamente La Roca, no estoy seguro. ¿Te tocó ser de los que se trepó al David? Ya no recuerdo. Sí, creo que sí, que trepé, que estuve ahí arriba. O sea, ustedes los que... Sos un forajido, al fin y al cabo. Éramos muy pocos. Éramos muy pocos. Éramos cinco o seis. No, cinco creo. Saliste y salieron en la etapa de Última Noticia. No, eso fue una parte muy graciosa. No sé si nos queda tiempo, pero... Sí, adelante, adelante. Habíamos llevado la precaución de llevar un fotógrafo. Que fue un fotógrafo llamado Insaurralde, que trabajaba en brecha en aquel momento. O sea, teníamos garantizada la foto... La cobertura. La cobertura, que posiblemente en brecha iba a salir. Pero pretendíamos algo más. Entonces fuimos a un bar que estaba... Después de que el pañal estuvo colgado, puesto, cruzamos un bar que estaba en diagonal, ahí que se llamaba Martín Gala, en Ejido. Claro. En ese bar. Y ahora a la intendencia. Exacto. A llamar a los diarios. Por ejemplo, en el diario El País, que después cuando trabajaba en El País me percibió una actitud súper lógica, nos atendió una persona totalmente desganada y cortó el teléfono y dijo, esto no es una noticia, esto no interesa. Pero en el diario Última Noticia se atendió a alguien y dijo, ¿cómo? Sí, que le pusimos pañales al David como protesta por esto. Ah, bueno, vamos a mandar a alguien. Y efectivamente, cumplieron. El pañal estuvo puesto muy poco tiempo. Estuvo, vamos a ponerle... ¿Llegó a la mañana siguiente? No, hubo que cambiarlo en el David después. Hubo, habrá estado 20 minutos. En realidad, alguien ya lo vio y mandaron sacarlo. Muy poquito. Porque la foto parece como de día, en realidad. Sí, bueno, puedo borrarle en la memoria que puedo pensar, pero... O sea, no estuvo... La gente, por ejemplo, empezó la jornada laboral y ya no estaba. Ya no estaba el pañal. Pero el fotógrafo de Última Noticia llegó a tiempo. Llegó a tiempo y sacó la foto. No hubo problemas con la justicia a partir de eso. ¿Eh? No hubo problemas con la justicia. Mantuvimos el anonimato. Ah, está saliendo ahora. Bueno, creo que presidió. Me parece que presidió. Ya presidió. Completamente. Ya presidió. Bueno, gracias por compartir este momento. No, pero... Y compartió el libro de La Roca, ¿no? Lo que importa son los dibujos de La Roca, que son impresionantes. Debería juntarle ahora un CD o un pendrive con este fragmento de video para que vaya completa toda la historia de eso. Sí, aparece... Como aparece todo el episodio de la censura, de Lizalde, lo que hizo Adela Reta, todo eso, aparecen citados algunos trabajos. Y uno es de Leandro Delgado, que dice... Que se titula El David apareció en pañales. O sea, aparece una referencia colateral. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Hacemos un corte más. Gracias. Gracias.